Vale, vamos a echar un ojo primero entonces a la duda que preguntó Agnieszka. Si yo estoy entendiendo bien, vamos a ver por qué puede pasar. Por un lado me voy a descargar el repo, que luego comentaré que he añadido nuevas modificaciones, de hecho haremos alguna aquí para que se entienda y a ver si hago una versión simplificada del proyecto, que son demasiadas cosas de golpe. Así que bueno, quien todavía le esté costando, que no se asuste, que todavía estamos en la parte de familiarizarnos, probar lo básico y repasar Java. Vale, voy a primero clonar esto por un lado y luego lo descargar con zip por si es, porque puede ser que también tenga una carpeta igual, que no comento si lo estaba haciendo una carpeta vacía. Vale, vamos a ver, por un lado voy a clonar el repo. Vale, y por otro lo voy a descargar de nuevo, a ver qué pasa. Bueno, primero lo voy a abrir, que aquí tenía... Uy, esto lo he liado porque me quedó abierto de antes el que borré. Bueno, esto está sin actualizar, claro. Ah, no, downloads. Estoy en... Aquí. Vale. No, voy a cerrar y volver a abrir mejor. Vale. Ah, pues ya me lo ha detectado como tenía el mismo nombre, me lo abrió, pero ahora... No, pero no me lo había actualizado. Ah, no, siguen downloads. Vale. Vamos a cambiarnos de carpeta. Eeeh... Vale. Only the eventos Java. Vale, está cargando... Una cosa que hice... Sí, en esta versión ya está. Bueno, le puse nombre, que lo suelo hacer de ejemplo 1 o ejemplo 2, un poco para el orden que considero que es más interesante para entender los ejemplos. Vale, que ya los tenía en orden por los botones, pero así queda un poco más ordenado. De la main activity, ejemplo 1. El ejemplo 2 es lo mismo que el 3, que en la versión antigua lo tenía con una clase externa y en la nueva lo metí en una inner class, pues lo des... lo separé en dos. Entonces el 2 es con la clase onclicklisar fuera. Vamos a ver si acabamos con esto y voy a hacer una versión simplificada de lo mismo, solo con toasts, para... bueno, entonces para hacerlo como en dos pasos. Bien, pero vamos a ver lo otro. Entonces esto está y está funcionando bien. Vamos a intentar entonces ahora descargar el zip e importarlo desde un zip y sí tendría sentido que chocase porque... bueno, porque detecte que es el mismo proyecto que tengo aquí y luego probamos a importarlo sin el proyecto este. Vamos a ver... bueno, ahora lo tengo en descargas. Voy a intentar importarlo desde descargas, primero a ver qué pasa. Lo que no sé es cómo lo está haciendo, con import project supongo. Importar proyecto... eh... desde... users... eh... Vidalto Downloads... eh... y a ver si esto está... bueno, es que aquí me pillan los proyectos que ya había, pero no quiero esto. Estos están ya descomprimidos, lo que querría sería el zip. Ahora hay una opción específica para importar desde el zip. Uy, se ha quedado pillado. Actualízame. Vamos a ver. Sería... new import project supongo. Bueno, project from version control sería lo más rápido a tenerlo en GitHub. Esta sería otra opción. Pero bueno... eh... ya lo veremos. Vamos, a ver... Aquí, vale, aquí me pilla el zip. Vamos a probar. Este es el mensaje de marras. Incluso en una carpeta distinta. Puede ser porque esté aquí. Digo yo. Vamos a probar una cosa. Eh... Por los metadatos. Nada, bueno, me lo cargo y lo vuelvo a crear, aunque perdemos un poco de tiempo, pero... Si... salgo de aquí, elimino... A ver, a mí se me ocurre que sea por eso, pero vamos a ver si sigue pasando y pasa siempre al importar desde un zip. Si elimino esto... Vuelvo a abrir... Vale, ahora no lo detecta. Entonces, abrir... Y vuelvo a intentar abrirlo desde descargas... Vale, hombre. No me he pillado el zip, ¿o qué? Esto va un poco... Ah, no, es que le di a open, perdón. Sería new project... No, sería... Import project... Dice, grad, el eclipse, import Android... Eh... Será import project... Claro, desde aquí, la opción... C... Users... Vidaldo... Descargas... Aquí... A ver... No, sigue saliendo... Puede que esté detectando metadatos de que el proyecto estaba antes, aunque se haya borrado... No lo sé... No lo sé... Y desde aquí, limpiar cacheo o algo... Ups... Ah, no... Remove from lease... Elimino todos... Eliminando todos... Intentándolo de nuevo... A lo mejor... No... Pues no lo sé... De todas maneras estoy pensando que si se trata de velocidad podemos probar esto, ya que estamos... URL... Si pongo el repo aquí... No sé si me quedo pegado de antes todavía... No... Eh... No, pues... Ah, vale... Simplemente va lento... Directorio... Eh... Vale... A este... De ahí lo borré... Desde GitHub... Ah, bueno... Lo que pasa es que necesito loguearme... Eh... No... No, porque es público... La idea sería... Y vosotros no os vale... Entonces... A ver... Claro, esto ya me hace un clon... Hombre, esto ahorra los pasos... Mira, te hace un clon y ya te lo abre directamente... Lo más rápido que podéis hacer para abrir un repo mío es esto... O preís la ruta directamente de aquí... Bueno, la ruta de aquí o esto es lo mismo, solo que esto le pone un .git... Pero que si haces también intro en la URL ya lo redirige... De uno redirige al otro en cualquier caso, siempre... Nunca me ha fallado nada de esto... Mira, perfecto... Eh... Vale... Pues... Nada... Y luego la otra opción de descomprimirlo y abrirlo ya estaba explicada... Así que... Pues tiramos un poco millas... Pasamos a lo siguiente... Vale... Vamos a ver... Eh... Aquí que ha hecho... Me está comentando algo... Seleccionar el JDK... O... Está haciendo la otra... Ya no... El JDK... De Android Studio... Correcto... Y por qué me dice de seleccionarlo... No... A ver... Esto realmente tiene toda la pinta de que va a funcionar... Pero no sé por qué se ha liado... Ya lo miraré... Porque hay distintos JDKs... Android Studio... JR... Que es el mismo que este... Y tengo también el 8 instalado... Pero este está en Program Files... El Java por defecto... Y el envío... Varias opciones que referencian a la misma... Pues el default... ¿Cuál es el problema? Descargar todas las dependencias... Ok... Vale... No sé... Debería estar... Pero me sigue saliendo... Me molesta esto... Vale... Nada... Bueno... Vamos al tema... Entonces... Repasando un poquito... Añadí... Lo que no me olvidé de añadir... Es un botón... Lo hago ahora... Y así por ejemplo... También sirve un poco de repasar cosas básicas... Eh... Un botón para el ejemplo nuevo... El MainActivity... Me quedó todavía con los que tenía... Entonces... Tenemos... Nuestra MainActivity... Vale... Y si eso... Hago el proyecto desde cero... Copio y pego... Para que se vea como crear un proyecto... Hacer los indents... Crear una Activity nueva... Eh... Con lo mismo... Pero simplificando un poco... Eh... Vamos a ver... Así lo subdivido en dos... Eh... Añadí el comentario aquí... De cómo crear una nueva Activity... Si... Lo que me faltaría sería esto... Eh... Copiar esta línea... Porque como subdividí... Lo que antes era... With Custom Listener Activity... Ahora lo llamamos Ejemplo 3... Y lo subdividí Ejemplo 2... En el mismo... Pero... Con un... Con el Custom On Click Listener fuera... De hecho... Voy a hacer también una cosa aquí... Voy a refactorizar esto... Estoy haciendo Shift F6... Vale... Que es lo mismo que... Botón derecho... Refactor Rename... Y... A este le voy a llamar... With Inner... Porque es una clase interna... En inglés una Inner Class... Vale... Para diferenciar... Eh... Voy a copiar todo este bloque... Mientras esto sigue cargando... Lo duplico... Y este de aquí... Aquí voy a llamar a... Dos... With Custom Listener Activity... Este botón lo voy a duplicar... También... Y cambiarle... Entonces voy a convertir un botón en dos... Vamos a ver... Vale... Lo que quiero es que este Listener personalizado... Convertirlo en dos botones... Porque era un ejemplo... Del que ahora he sacado dos... Entonces... Este es... Este de aquí... Vale... Copio esto... Control C... Control V... Ya lo tengo copiado dos veces... Y ahora... El segundo... Va a ser el que es... Listener personalizado... Lo voy a llamar Inner... De la Inner Class... Y este de aquí... Listener personalizado... Este string también... Pues... Inner... Para que ponga algo distinto... Esto lo tengo que crear... Altintro para las sugerencias... Pues... Creamos un string value resource... Vale... La variable va a ser esta... De nombre... Y de valor... Le ponemos... Eh... Listener... Perso... Eh... En... Inner... Class... Y a ver... Y esto... No va a caer en el botón... Pero vamos a ver que tal se ve... Y luego lo pensamos... Y esto... Me la va a liar... Por las traducciones... Porque... Voy a tener que... Si hago control click aquí... Claro... Me dice que esto no está traducido... Eh... Provide... Listener personalizado... Nada... Bueno... Ya que estamos... Vamos a hacerlo bien... Abro el editor... Y voy a modificar también... Ponerle los... 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 Números... 0, 1... O... 1... Simplemente... Aquí lo voy a poner así... Más sencillo... 1... Método XML... Eh... Listener personalizado... Sería... El 2... El 3... Listener personalizado... Inner class... 3... Punto... Y de esto voy a hacer una traducción... Bueno... Podría copiar esto... Eh... Bueno... Y aquí... Vamos a ver... Este es el 2... 2... Custom Listener... Me llevo esto para acá... Custom Listener... Le voy a llamar... Inner Curson Listener... Mmm... Me lo voy a llamar... Sí... Me vale... Y luego también puedo simplificar... El otro... Porque si no el botón va a quedar ese... Muy largo... Eh... El... Es el... Interno... Es que interno... No... No me gusta... Esto ya no como que no me queda tan claro lo que estoy haciendo... Porque interno... No sé... A lo mejor es una sensación... Pero no me parece más confuso... Eh... Vamos para acá... 1... Punto... Que esto además va a ser un problema... Porque el emulador por defecto está en inglés... Y a todo el mundo se lo va a estar desabriendo en inglés... Y querría que se usase en español... Una cosa que voy a hacer... No sé si puedo cambiar este... Fichero para ponerle que sea inglés... Una versión de inglés específica... Los emuladores supongo que están en americano... No estoy seguro... Eh... 1... 2... No... Esto lo he hecho mal... Lo he hecho aquí... Vale... 1... Es que antes parecía que me ponía el... ¿Por qué me ha puesto el 3 así? La... No sé... Debí copiar algo ahí sin querer... Vale... Entonces... Esto va a ser... Esto aquí... Bueno... Pausa el vídeo mientras lo termino... Que esto no aporta nada... Tener... Y aquí... 6... Activity... Con más list en inglés... Y creo que debería estar... Tenemos todas estas opciones... Activity Main... Tengo el botón nuevo con... En Inner Class... Bueno... Simplemente me lo pone en otra línea... Pero tampoco se acaba el mundo... Eh... Sería interesante... Lo de cambiar este... Strings Value... Pero no sé si hay una opción... Para... Refactorizarlo... Eh... Tengo que verlo... Para cambiarlo a... Para que no sea... Para que no lo abra por defecto en inglés... Porque los emuladores que instaléis en casa... Van a estar con configuración en inglés... Pero bueno... Ya expliqué cómo se cambiaba... Vale... Tengo los nuevos botones... Tengo el nuevo... Botón asignado... Para que me lleve a la otra clase... Mmm... Vale... Creo que esto puede estar... Puedo hacer un commit ya de esto... Vamos a ejecutar... Mientras voy a ir abriendo aquí... Mmm... Bueno... Me hace falta... Eh... No... No me ha ejecutado... Ejecuto otra vez... Se ha quedado tonto ahora... A ver... Vamos a ver... Qué pasa... No running emulators... Estoy donde debo estar... No me lo ejecuta... A ver si sería tonto... Voy a ejecutar en el Pixel 5... A ver... Vale... Sale el mensajito este... Lo ignoro... Ahí estamos... Conectando... Y mientras voy a crear un repo nuevo... Porque me parece que... Eh... Nuevo repositorio... Voy a llamarlo igual Android... Como este... Pero... Pero con intro... Y vamos a probar a simplificarlo... Porque aquí hay demasiadas cosas juntas... Eh... Guión... Intro... Añadir el README... Vale... Voy a crear el repo... Y copio esto... Para luego añadirlo... Pero... Ah... Esto sigue aquí molestando... Por eso no me cargaba... Bueno... En Nexus abrió... Es posible que tenga que cambiarle la memoria al otro emulador... Vale... Bueno... Pues parece que lo tenemos más o menos funcionando... Voy a centrarme en las que... Más toque que fueron esta... A ver que esto medio funciona... Vuelvo para atrás... Este... Vale... Este... Uy... No... Y este es el que acabo de asignar... Ah... No... No... ¿Por qué está pasando esto? Pues porque estoy buscando dos veces... Me olvidé de modificar esto... Este es con el... Inner... Entonces... Había que testear ese detalle... A ver... Ejecuto otra vez... Que agradecemos que ahora vaya bien... Y no tarde mucho... Y si no... Pues me parece que ya voy... Comiteando esto... Y si se detecta un error... Ya se arreglará... Eh... Vale... Ahora va... No cambié mucho de lo bueno... A ver... Es verdad que algo toqué de... Mmm... Ahí petó me parece... Pero no dio mensaje ahora... Vamos a probar ahora... Designer personalizado... Es el que estaba antes... Ahora... Si fue antes debería ir ahora... No... Está fallando y no me dice por qué... La aplicación... No sé si es simplemente tema de recursos o algo... Ahora... Vale... Ahora tenemos una excepción... Vale... No... Esto es problema mío... Eh... Aquí... Debí hacer algo malo... WithCustomListenActivity.class... Esto parece que está bien... Y me dice que no está encontrando esta activity... Ah... Vale... Este error... Esto es habitual... Sí... Aquí se me coló seguramente que... Para crear esta activity... Como desdoblé... Esta... Lo que hice fue... Copiar y pegar... Al copiar y pegar... Una activity... Una clase... Más en concreto... No estoy creando una activity nueva... Como se debe hacer... FileNewActivity... Este es un error muy habitual que os puede pasar... NewActivity... Si pasa esto... Que... No es capaz de encontrar la clase de la activity explícitamente... Por aquí adelante dirá algo... Eh... De... Te pregunta... ¿La has declarado en el manifest? Pues no... Básicamente... Copié y pegué dentro del paquete... Y tiré millas a partir de ahí... Para reciclar el código que tenía en el 3... Y modificarlo... Entonces me olvidé de declararla... Con lo cual... También necesito aquí... Eh... Activity... 3... Esta... A ver... Me falta la 2... Copio y pego esto... Y esta de aquí... Le pongo que es... La 2... Vale... Dentro del subpaquete... Claro... Sported Falls... Lo de Sported... Si puede ser llamada... Desde otra aplicación... Que está en el Falls por defecto... Menos... La que se llama desde el Launcher... Que tiene que ser True... Porque... El Launcher... Bueno... Es otra aplicación... Es desde el sistema... Simplemente ligado porque meten esta línea aquí en medio... Me parece fea... Pero bueno... Vale... Ahora debería ir... Vale... Bien... Ahora este funciona... Vamos a ver... Aquí... Hola, tal... Custom Listen... Y Say Hello Again... Vale... Recuerdo que... Lo que decía del idioma... Se puede siempre cambiar... Esto no deja de ser como cualquier móvil... Bueno... Muy rápido lo estoy diciendo... Eh... Eh... No debería esto desplegar... Eso... Va despacito... Simplemente... Podemos hacer la configuración... En algún lado... Aquí... De nuevo... Venirnos a... Las settings de... Lenguajes... La vi por ahí... Abajo... Todo... Donde estaba... Eh... Aquí... Sistema... Lenguajes... Lenguajes... Es raro... Pues no se... Ahora va a usar asturiano... Que se entiende bien... Y si pongo asturiano para arriba... Me va... Me lo va a poner en mi versión... Eh... No... Me lo está cambiando... Bueno... Vamos a añadirle español... A ver... Español... Estados Unidos... Bien me vale... Bueno... Pues este sí... Parece que... El asturiano no lo estaba cogiendo... Lo debe tener registrado... Pero igual... No... No lo sé... Eh... Vale... Si me vuelvo ahora entonces... Aquí... Vemos que actualiza... A este idioma... Porque tengo traducido... Tengo strings... Tengo generada versión... En inglés... Y la versión por defecto... Vale... Bueno... Podéis probar como tu idioma... Italiano... Lo que sea... Algo que se entienda... Para que no la líen los menús... Pero... Debería coger la opción por defecto... Que en este caso es castellano... Normalmente... Para una aplicación que se quiera comercializar... Salvo que tu... Target sea específicamente... Español... El mercado... Hispano... Parlante... Eh... Probablemente la opción por defecto... Debería ser en inglés... Y luego tener la versión en español... Por lo menos... No lo sé... Vale... Eh... Parece que esto funciona... Me vengo para atrás... Aquí... Eh... Listo me he personalizado con Inelclass... Asegurémonos que todo bien... Eh... Fuera... Portapapeles... Esto fuera... Vale... Y las otras no las cambié... Así que no debería haber sorpresas... Vale... Vamos a ver que está bien... Voy a hacer un pequeño commit... Ya de esto... Eh... Que de hecho... Voy a empezar a intentar hacerlo desde aquí... Que ya... Si hago un commit... Supongo que el app no hay que hacerlo... Ya lo hará automáticamente... Eh... Todos estos cambios... Vale... MENSAJE... MENSAJE... Eh... Me... MMMMMMMM... Y tendré que autenticarme entonces, ¿o qué? Vamos a ver. Ah, no, podría haber usado otro email. El commit lo estoy haciendo desde aquí, el mismo commit si lo haces desde distintos sitios. Siempre es importante saber quién ha hecho un commit porque esto se puede utilizar. 5 warnings, ¿de qué? Ah, bueno, esto es porque sí, tendría que corregir los comentarios de Javadoc. Si me vengo aquí, bueno, me recomienda que no use estos son pijadas, que no use el doble. Esto es porque en casa estoy, con el modo oscuro, los mensajes estos los pone en verde y como cuando los colorea mejor. Y cuando estaba dando explicaciones detalladas estaba usando el doble, pero la verdad es que no estoy usando un criterio muy claro de qué comentarios usar. Ahora me da igual. Comento de todas maneras si hago el push. Parece que no hay problema. Tengo que loguearme, pero como ya lo hago a través del navegador ya está. Ahora bien, tengo que ver... Anda, esto no es lo normal, pero... JetBrains... Bueno, sí, me vale. Vale. Uy. No es lo habitual, que se me... Que me la lie tanto. Y ahora el problema es que no sé si me voy a acordar de mi contraseña. La tengo sincronizada con el navegador normalmente. Pues no era esa. No, esto es raro. No lo quiero hacer en localhost. ¿Qué está pasando aquí? Pues voy a hacerlo desde terminal. Que no me suele dar problemas. Desde terminal... A ver dónde estoy... El commit parece que está hecho. Estoy... sí, con esto he corregido. El commit lo ha hecho en local. Simplemente tengo que hacer el push. A ver. El terminal lo hace sin pedirme nada. Vale. Pues no sé. Vamos a confirmar que está subido. En este de aquí. Actualizo. Y corregido, corregido y corregido. Los dos validea y tal. ¿Por qué? Aquí que está el manifesto. No sé por qué pilla... Por qué algunos de los ficheros del punto de ideas no los... Por qué no ignora todo este paquete en el punto gitignore. Pero bueno, no tiene importancia. Vale. Entonces está subida esta versión. Vamos a hacer la otra. Vale. Como con dos Android Studio esto tiene pinta de petar. Voy a hacer un nuevo proyecto pero voy a copiar el código desde... Pues directamente desde GitHub o lo abriré con un ID ligero. Sí, esto no está de más que de cara incluso al examen la gente que practiquéis hacerlo. Vamos a ver. Voy a crear una activity nueva y voy a crearlo. Voy a hacer de nuevo este proyecto pero en versión... O empezarlo al menos en una versión simplificada. ¿Vale? Para la gente que se está liando. Dar un poquito, unos pasitos atrás. Vale, nuevo proyecto Android eventos java intro. Vale, la voy a dejar así. Ah, tenía que haberlo cambiado aquí y ya me lo hubiera cambiado él. Android eventos java intro. Y bueno. A lo mejor si quito el emulador... Tira. Voy a intentar dejar abierto esto. Bueno, no. Vamos a ver. Lo que decía... Voy a cerrar este. Y vamos a hacerlo de otra manera porque... También es útil sobre todo para quien tenga en casa problemas. Con que sea pequeño. A ver, yo voy a crear este proyecto. Supongamos esta situación. Pues eso. Por ejemplo, en el examen. Que podéis usar todo el material que queráis. Os pido un proyecto nuevo. Y tendréis que... Pues lo que es lo habitual y lo lógico en el mundo de la programación. Copio de aquí y de allá. De mis apuntes. De proyectos previos. Reciclo código. Y lo modifico. Vale. Voy a copiar de este en este que es nuevo y que está cargando. Pues lo que puedo hacer es abrir las cosas que están en el viejo con algún editor ligero. Me vengo a app. SRC. Código fuente. Source. Vale. Está todo en main. Lo otro serán las cuestiones de test. Ya veremos si hacemos pruebas unitarias o algo. El manifest. Podría mirarlo. Pero bueno. El manifest no me suele hacer falta. Me suelen hacer falta los layouts que están en res o principalmente las activities. Vale. Por ejemplo. Los layouts. El layout sí que lo voy a copiar entero. Que con eso no nos vamos a parar mucho. Entonces me vengo aquí a layout. Y podría abrir. Pues voy a abrir ya los tres y listo. Y los voy a abrir con sublime. Os recomiendo que descarguéis el sublime text. Porque luego para Kotlin es el único que encontré de los ligeros que coloreaba Kotlin. A lo mejor este año ya otros lo tienen. Vale. Bueno. Ahora lo voy a hacer con notepad. Ya lo haré en otro momento con el otro. Entonces tengo aquí los tres. Vale. Perfecto. Y me puedo volver a la parte de Java. Y aquí sí que tengo que bajar toda la jerarquía del paquete. Y pues puedo abrir todo esto. Y esto. Vale. Entonces tengo todos los ficheros que realmente me interesan. Si yo sé cómo está organizado el otro proyecto. No necesito dos Android Studio. Que me van a ralentizar mucho en el desarrollo. Puedo copiar y pegar de aquí lo que me interesa. Entonces copiando y pegando vamos a rehacer el proyecto. Nada. Me queda esto. Me ha creado mainactivity. De inicio. Vale. Con nuestra activity main.xml. Hago control click aquí. Y tengo que crear una interfaz. Con la interfaz. ¿Qué fue lo que hice la otra vez? Pues como estaba. Como solo voy a piñar botones en el primero. Utilicé un Linear Layout. Que es lo más sencillo. Insisto como siempre en que. Esto está bien. Que más o menos se entienda lo que estoy haciendo. Pero no voy a. Pero vamos a trabajar. La idea es trabajar con Compose. Así que. No vamos a profundizar en hacer interfaces en detalle. Y tal. Si defino un Linear Layout. Context. El context no está de más. Aunque tampoco sería necesario. Esto es de tools. Nada. Anchura y altura que ocupe toda la pantalla. Lo que sí que me va a interesar es apiñar las cosas. Con una determinada. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Voy a poner botones aquí. Vale. Voy a crear este de nuevo. Para que se vea de todas maneras. Entonces voy a arrastrar botones. Vale. Botón. Botón. Y que veo que me lo está poniendo en horizontal. ¿Por qué me lo está poniendo en horizontal? Porque la gravity por defecto. La atributo. Es gravity. No. Orientation. Perdón. Orientation. Puede ser horizontal o vertical. Por defecto es horizontal. Un Linear Layout apila las cosas. O en horizontal o en vertical. Lo cambio a vertical. Y ya me los apila en vertical. Pero me los sigue poniendo. Pues pegado a. A la izquierda y arriba. Siempre. Entonces. Como también me puede parecer interesante. Tenerlos centrados. Lo que voy a hacer es. Un gravity. Center. Podría centrarlos horizontalmente solo. Pero los quiero centrar también horizontal y verticalmente. Lo que no tengo claro es por qué me está ocupando todo el espacio. Vamos a ver por qué. Wrap Content. Ah. Porque me ha añadido pesos automáticamente. Vale. Linear Layout. Puede utilizar pesos. Para que. Ya que ha salido. Lo comento. Pero no hay que saberlo. Por ejemplo. Para distribuir el espacio en la pantalla. Si yo le pongo pesos. Por ejemplo. Si le quito a este. En este me pone lo mínimo para que quepa el botón. Y todo el resto de la pantalla lo llena con ese. Se va a entender mejor con este caso. Si yo le pongo dos y uno aquí. Lo que hace es. La suma. Tres. Divide la pantalla entre tres. Y esto ocupa dos partes. Y esto una parte. El peso es dentro de lo total. Como el teorema de Tales. Distribuye la pantalla. Si este tiene peso 2 y este peso 1. Lo que quiere decir es que este botón tiene que ocupar el doble que este. Y dentro de todo el espacio que hay. Él calcula para hacer eso. ¿Cómo sería? Pues. Si tengo. Voy a añadir otro botón. ¿Vale? Ahora tengo. Este es uno. Este es uno. Y este ocupa dos. El doble. ¿Vale? Entonces esto sería la mitad de la pantalla. Eh. Tengo que llamarle botón tres. Para que no chirríe. Al cambiarle. Al copiar y pegar. Y entonces. Eh. Bueno. Simplemente es eso. No se entiende. ¿No? La distribución. ¿Vale? Pero en este caso. Los pesos me dan igual. Solo quiero que ocupe el espacio. Si no le pongo peso a nada. Pues me lo centra y ya está. Y en todos están. Rap content. Vale. Sé que era un poco contradictorio el rap content. Porque se envolvió el contenido con el peso. De hecho. Igual no era necesario esto. No lo sé. Ah. No. Sí que es necesario. Eh. Pues ahí no sé. Lo normal sería ponerle cero de pes. Yo creo. Sí. Lo más correcto sería. Cero de pes es una referencia a otra palabra clave. Que no. Como match parent. En tu rap content había una que era. Match. No se llama match constraints. Pero igual es en constraint layout. Se suele poner cero de pes. Que significa. El espacio que te quede. El espacio que te deje todo lo demás. Pero bueno. No nos. Lo he dicho. No nos preocupemos por eso. Y vamos a pilar botones en el centro. Ah. Me he pasado. Mmm. Vale. Entonces apilando botones en el centro. Pues tendría eso. Para no complicarme más. Voy a copiar ya de aquí. Eh. Que el resto es lo mismo. Donde tengo. Debería tener en algún lado yo. Tengo demasiadas cosas. Al principio todo. Activity main. Vale. Y así ya lo cierro. Cojo todo. Control A. Control C. Cierro esto. Y. Me vengo. Para acá. Control A. Control V. Y lo que tengo pues es el linear layout. Con los comentarios. Y tal. Vale. Esto sí que lo voy a dejar. Eh. Voy a dejar los. Vamos. Como vamos a simplificar cosas. Voy a poner solo button. Para no saturar de cosas. Que era la idea un poco de este proyecto. Que en el otro empecé a añadir detalles. Y tal. Y voy a hardcodear el texto. De primeras. Y no vamos a hacer traducciones. Entonces. Método. XML. Listener personalizado. Listener personalizado. En clase interna. De nuevo. No pasa nada por ver una. Un layout con un botón largo. Le podía poner un atributo. Lo haré en el otro. Nah. Hay un atributo para ponerlo en minúsculas. Que ahora no me acuerdo como era. Y entonces ocupaba menos. O cambiarle el tamaño. Al final se puede cambiar con text size. Pero. Bueno. Esos detalles los hago más bien en el otro. Luego si me acuerdo lo hago cuando acabe con esto. Pero no creo que acabe. Anónima. Lambda. Y. Activity como listener. Vale. Entonces los tengo directamente. Hardcodeado. Más fácil de entender. Esto fuera. Button. Button. Solo botones. Apilados en el centro. En un linear layout. Lo más sencillo. Dejo el comentario. Porque sí que sigo usando el linear. Vale. Perfecto. Tenemos esto. Ah. Sí que era interesante. Aun así lo de los. Eh. Lo de tenerlo en orden. Igualmente. Eso sí. Eh. Uno. Eh. Uno punto. Dos. Esto es un momento. Ya lo dejo así. Tres punto. Cuatro punto. Cinco punto. Seis punto. Y además detecté una. Que me quedó una rata aquí. Vale. Así quedan en orden. Muy bien. Pues ahora desde main activity. Lo que tendría que hacer. Sería localizar estos botones. Que están creados. Que tienen un determinado. ID que le he puesto. Vale. Tengo que buscar este ID. Como siempre. Lo básico para buscar elementos. Yo declaro un elemento button. B1. Por ejemplo. Pero no lo voy a crear. Sino que lo voy a buscar. Porque ya se crean. Tiempo de compilación. Automáticamente. A partir del XML. De find view by ID. Busco una vista. A través del ID. El concepto view. Vista es cualquier elemento gráfico. Cualquier elemento gráfico. Que tenga en mi activity. Gráfico. Visual. De ahí lo de vista. View. Todos los elementos. Estos como button. Que teníamos ahí. Todos los elementos. Que perdón. Tenemos en. Que podemos. Coger aquí en el designer. Botones. Widgets. Todo esto. Todo heredado. De la clase view. Incluso los layouts. En sí. Son vistas. ¿Vale? Podrían tener un ID. También el layout. Y demás. Entonces voy a buscar. Igual que aquí. Con R.layout. Busco un layout. Que de hecho. A lo mejor funcionaba. Con R.id. Y un ID del layout. Si se lo pusiese. La verdad es que no recuerdo. Si lo he probado. R. Punto ID. Punto. Y ya me autocompleta. ¿Cuál es el primero que busco? El de. Método XML. Lo puedo buscar así. ¿Vale? Que es una referencia. A este de aquí. Es un ID. Porque le puse aquí. Que es un ID. Esto está localizado. En los ID. Recursos de ID. Y el más. Porque aquí es donde lo estoy creando. Men activity. Y dale. Vale. Podría. Por ordenar. Podríamos buscar todos. Uno. Creo que son seis. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Luego veo si le cambia el nombre que le pongo. Pero. Pues. Button. To. Clase. No. Tu list en el personalizado. Button. To. List en el personalizado. Inner. To. Lo siguiente va a ser. List en el personalizado. Tenerlo en una clase anónima. Que ya es lo que empieza a ser más normal. Estilo Java. La versión recomendada. Lo que debemos hacer realmente. Son landas. Y. Por comentar que también existe eso. Y mantener. Y seguir con el repaso de Java. Y. Bueno. Repaso. Con la práctica. Con practicar un poquillo en Java. Que esto. Sí que es nuevo. Activity. Como list. Que es un poco más confuso. Y me sobra este de aquí. Los errores de esto lo cambio luego. Porque igual lo quiero llamar. Bueno. De hecho. Sí. Para que se entienda mejor. Lo voy a llamar con el mismo ID. A la variable. Con un matiz. No debería hacer esto. Debería hacerlo en camel case. Que no sé si me lo va a permitir. No sé. ¿Qué es esto que acabo de hacer? No. Fuera. No es una buena idea. Entonces debería ser. No. Lo voy a dejar ahora así. Para no perder el tiempo. Y luego. Buscaría los botones. Estas clareables deberían ser distintas. Y ahora lo que tengo que hacer. Es para cada una. Asignarle un comportamiento. Set and click listener. De qué voy a hacer en esa. Y qué voy a hacer. Pues un nuevo intent. Para moverme. Eso sí que lo voy a dejar. Eso sí que lo voy a copiar. Voy a cerrar. Y a cerrar eso. Me voy a venir a. La main activity. Aquí. Y toda esta parte. Que estaba más o menos explicada. Voy a copiar por lo menos la primera parte. Vamos a ver. Esta línea la voy a sustituir. Porque así tengo el comentario. De qué es. Lo que estamos haciendo. Seteamos. Buscamos el objeto. Ah mira. Y tengo una rata en el otro lado. Me acabo de dar cuenta también. Que no es button 01. Voy detectando cosas. Lo voy a cambiar ya aquí. Y luego a ver si me acuerdo de hacer el. Cambio. Esto es. Se llama así. ¿Cuál era el otro cambio que dije antes? ¿Qué quería hacer? Era algo en activity main. Te dije. Quería hacer un cambio en este. Ya se me ha olvidado. Que podía aprovechar para hacerlo. En el original. No me acuerdo. Bueno. Da igual. Luego lo miro. Entonces esto también se tiene que llamar así. En la clase. Erdato. Generado a partir de los XML. Lo llamé aquí también botón 1. Vale. Creo un intent. Y aquí está un poquito explicado. Para movernos entre actividades. Es necesario usar los intents implícitos. Aquí puse un comentario de cómo crear una actividad nueva. Que lo voy a copiar. Y ahora lo explico. Porque voy a crear esa nueva actividad. En vez de copiar y pegar una clase. Copiaré código. Pero no voy a. Entonces. Intent. Creamos un nuevo intent. El contexto suele ser. La clase en la que estoy. Para indicarle desde dónde estamos. Bien. La activity en la que estoy. Y la nueva activity que vamos a crear. Vale. Esto aquí. Un cuidado. Yo soy muy dado a. Hacer un poco programar. Top down. Digamos. Esta clase aún no existe. Pero luego con alt. Intro. Me sugiere crearla. Para crear una clase suelo hacer esto. Aquí es una mala idea. Porque es una activity. Me va a pasarlo de antes. Que me crearía la clase. Yo desde aquí puedo. Crear una clase. Pero no me da la opción de crear una activity. Una activity es una clase. Pero sí. También tiene su layout. Y tiene sobre todo su declaración en el manifest. Que es el error que vimos antes. Que me había pasado. Entonces. Esto lo voy a dejar ahora comentado. Y lo que voy a ir a ir creando una nueva activity. Y que sí que la voy a llamar así. Y después. Pues volvemos sobre esto. Entonces. ¿Cómo se crea una nueva activity? File. New. Activity. Y seguimos con las empty activities. Actividad vacía. Vale. Le pongo este nombre. Ejemplo 1. Método XML. Le asigno un nombre de layout. Vale. Y la creo. Entonces. Me acaba de crear la clase. Automáticamente. Porque lo he marcado. Que esto podría no seleccionarlo. Me ha generado activity método tal. Siguiendo el patrón. Vale. Un layout asociado. Y en el manifest me la ha declarado. Esta. Ejemplo 01. Método activity. La ha declarado aquí. Que es lo que antes me había fallado. Por hacer el copiar y pegar. Vale. Ahora. Yo creo un intent para ir a esa activity. Y lo hago de esta manera. El punto clase. Esto es lo que se llama. Reflection. No vamos a profundizar en esto. Esto es una de estas líneas. Que comentábamos antes. Que hay que. De primeras hay que crearse un poco. Comentaré lo que buenamente se pueda. Para profundizar. Porque si es interesante lo que hay debajo. Pero. Evidentemente. Pues va a haber ciertas piezas. Que la propia documentación de Android Studio. Nos dice. Esto se hace así. ¿Por qué? Pues porque la gente de Google. Que es más lista que nosotros. La desarrolló así por algún motivo. Volveré a explicar un poquito. Esto tiene que ver con el ciclo de vida. Como recordábamos. Aquí no empezamos en la función main. Empezamos en la función create. Que es cuando se crea. Nuestra activity. ¿Cuál es la historia? Cada actividad. La va a crear el sistema operativo. Y va a gestionar su ciclo de vida. Esto cuando veamos luego. El ejemplo del ciclo de vida. Que creo que ya va a quedar para la semana que viene. Quedará más claro. Y le daremos unas vueltitas. Para que esto quede claro. Volveremos otra vez sobre esto. Si hace falta. Entonces. El ciclo de vida. Lo va a gestionar el sistema operativo. El sistema operativo. Es el que va a crear la nueva activity. Entonces. Nosotros tenemos que crear la intención. El intent. Para poder asignarlo. Como callback al botón. Al evento del botón. Y entonces. Cuando. Se hace clic en el botón. Este método. Lo que va a hacer. Es hacer una llamada al sistema operativo. Diciéndole que tiene que. Iniciar una nueva activity. Y le va a pasar. Al sistema operativo. La información de que activity. Tiene que inicializar. Que es esta. ¿Por qué no paso un new object de esto? Porque la activity. La crea el sistema operativo. No creo yo el objeto. No creo un objeto de la nueva activity. Yo le indico que activity. Tiene que crear. Y reflection. Su nombre lo indica un poco. Es una forma de hacer referencia. Al propio bytecode. En tiempo de ejecución. O sea. Hacer una referencia. A la propia clase. Si recordáis. Nociones básicas. Que bueno. Esto se suele ver. A veces en contornos. Pero no es lo que suele ver. No suele quedar muy claro. Para quien no tiene conocimientos. De más de bajo nivel. Al final. Lo que estamos manejando. Es programas almacenados. Un concepto que viene. Desde la máquina de Von Neumann. Nosotros tenemos nuestro programa. En memoria. Cargado en la memoria RAM. Y no dejan de ser instrucciones. En binario. En esas instrucciones. Ese programa está cargado. En algún lado. Entonces. Cuando hago punto class. Lo que le estoy diciendo es. Hay una posición de memoria. Donde está. El código de esta activity. Y le está diciendo. Tienes que acceder al código de esta activity. Para poder crearla. Pero no la creo yo. Directamente. Desde una activity. La activity se crea. Desde el sistema operativo. Por eso necesito usar. Esta herramienta rara. Este patrón de diseño. Que es el intent. Por ahí van los tiros. Como introducción. Esto es complicado. Y hay que creérselo un poquito. La forma práctica. Con la que la mayor parte. De desarrolladores de Android. Que están haciendo cosas. Es entender que esto. Se hace así. Porque lo dice la documentación. Pues lo he dicho. Como si fuera un hechizo. Utilizo la magia. De Android por debajo. Y de esta manera. Me muevo entre activities. ¿Por qué? Porque se hace así. Porque la documentación. Nos dice que se hace así. Hay librerías por debajo. Que lo hacen. Entonces tengo que crear este intent. Ahí nos queda la introducción. Un poquito. De que va la historia. Y asigno al botón. La función de callback. Y aquí esta es la parte. Que hay que crear un poquito. Se usa en este caso. La función lambda. Voy a añadir una cosa. Ver ejemplo. Lo que quería añadir en el otro lado. Ver ejemplo. Bueno. No. Es que. ¿Cuál? Ver todos los demás. Para llegar otra vez aquí. Y entenderlo. Vale. Entonces inicializamos. Tal. Pascual. Bien. Y. Misma historia. De. Haciendo lo mismo. En. Donde estoy. Voy a copiar esto. Pero. Lo voy a hacer de otra manera. Así que voy a mantener los botones. Botón 1. Haciendo lo mismo. Pero con el resto de botones. Vale. Y aquí sí que voy a hacer. Listener. Pues nada. Venga. Botón 2. Botón 3. Botón 4. Botón 5. Y. Botón 6. Son 6. Si lo tengo en el emulador aquí. No. Vale. Esto. Y a cada uno le voy a hacer. Un set on click. Listener. Pues como esto. Uno. O sea. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El 2. El 3. El 4. El 5. Y el 6. Y. Eh. Lo que me faltan son los intents. Por en medio. Eh. Aquí. Pero bueno. Lo voy a hacer directamente aquí. Que es lo habitual. Y voy a hacer directamente el new intent. Sin. Vale. Esto viene siendo. Aquí yo creaba un objeto de tipo intent. Y lo asignaba aquí. Ahora lo que voy a crear es un objeto anónimo. No confundir con la clase anónima. Los objetos anónimos ya debería todo el mundo conocerlos. Y simplemente llamo el new. En vez de asignar una variable intermedia. Lo hago una línea. ¿Para qué? Pues para simplificar el código. Y tener menos líneas. Sé que al principio llamarle a esto simplificar. A lo mejor a muchos de los que vean el vídeo. Les parece lo contrario. Pero cuando te acostumbras tiendes a esto. Y es lo que se suele hacer. Y realmente me estoy adelantando. Porque aún no tengo estas activities. Tendría que. De nuevo. File new. Activity. Otra anti-activity. A la que le voy a llamar. Ejemplo 2. Vale. Aquí lo que sí. Voy a dejar de generar el pichero de. Voy a generar uno más. Porque el del método. Decíamos que. Que me valía el que tenía. Perdón. El del método tiene que ser distinto. Pero el resto se van a llamar igual. Lo que voy es a llamarlo. Activity. ¿Cómo lo llamé aquí? Varios. No. Ya no me acuerdo. Activity varias. No es el mejor nombre tampoco. Ehm. Reutilizado. Venga. Por ejemplo. Ah no. El paquete no. Estoy cambiando lo que no es. Aquí. ¿Por qué? Porque el resto de ejemplos usan el mismo layout. Entonces lo voy a generar ahora. Y para las siguientes voy a desmarcar esto. Y ya no generarlo. Vale. Creo esta. Y en main activity hago referencia a ella. Y ya tengo. Ya me puedo mover a esa nueva activity. Misma historia. Vale. Tenme adelante demasiado. Voy a. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. B3. V. Vale. Acabo antes así. Cuatro. Cinco. Seis. Y todo esto fuera. Vale. Y crearía las otras activities que sí que lo voy a seguir quedando aquí. Para no andar con el manifest. New activity. Empty activity. Vale. Voy a copiar el nombre. Ya no genero fichero. Finish. Vuelvo al main activity. Vale. Tengo esta de aquí. Clase anónima. Finish. Me vuelvo aquí. La cuatro. La cinco. Activity. ¿Dónde estoy? Activity. Empty activity. No genero. Igual se me coló. Sí. Generé algún XML de más. Pero no lo corro. Finish. Cinco. Y el seis. Y de esta manera creo activities y con los intents puedo indicar que me voy a mover a esas activities. ¿Vale? Lo podéis hacer y en estas activities simplemente cargar un hola mundo. Por ejemplo, indicando en qué activity estamos y ver, comprobar que funciona. Para no perder el tiempo ya no voy a ejecutar. Si hay algo que luego probándolo, siguiendo el vídeo, detectáis extraño, pues me avisáis. Y aquí se me coló la de clase anónima que no la voy a utilizar. Voy a reutilizar porque voy a reutilizar en todas la línea de layout reutilizado, que fue el que creé para la dos. Aquí tengo esto. En las otras activities, como no cree uno, veis, no me añade esa línea. Entonces la voy a poner ya para llevar las cosas en orden. Aquí me creo esta que acabo de borrar, lo sustituyo por el layout reutilizado. Y en esta la pongo y en esta la pongo. Vale, entonces ya tengo lo que es, ya hemos platicado bastante, cómo crear activities nuevas y cómo movermente activities utilizando listeners. Aquí ordeno el código de otra manera ya para no enlazarlo con el FindViewById como hacía antes, que ya es venirse un poquito arriba. Por lo menos lo busco, ¿vale? Y inicio la actividad con la lambda. Pero bueno, vamos a ver cómo es esto. Para crear una nueva activity esto, quedan estos comentarios. Vale, bueno, es razonable. Autotabulo, bien, todo está correcto. Vale, pues venga, vamos a echar un ojo entonces. El primer caso, el layout de método activity. Pues nada, todos los layouts, esto ya estaba explicado, no me paro mucho. Con ConsayLayout, bueno, a ver, ¿cómo lo cree? A modo de... Sí, esto es sencillo. Vamos a hacerlo, voy a hacerlo una vez más. No, creo que lo hice en el otro vídeo, ¿no? En el otro vídeo ya explicaba lo de cómo puse la cadena y creé el EditText, el botón y el TextView. Sí, nada, voy a copiar que tenemos poco tiempo. Bueno, entonces, esta parte me voy a venir a ActivityMetodo.xml y esto lo copio todo. Ah, pero no quiero eso. No, lo que queríamos era simplificar. Voy a tener solo un botón, lo voy a hacer desde cero, no voy a hacer eso. No, habías comentado que lo querías hacer con todas. Bueno, sí, voy a poner solo un botón en el centro y nada más. Vamos, estamos... Para eso, si no, acabo haciendo otra vez lo mismo. Bueno, entonces, tengo esto, vale, el botón, y ya está. La única diferencia que voy a tener aquí es esto. Voy a... sí que voy a comentar esto. Vale, que el botón con el método, declarado atributo, un clic. Esto llega así, que está obsoleto. No sé por qué esto no me quedó cargado en el último cómic con esta tabulación. Mejor así, y esto. Mi método para el un clic, y mi método para el un clic. Esto va a seguir aquí. Vale, y de esta manera... Lo raro es que... Ya lo copié aquí el código. No, no lo copié, porque no me da error. Anda. Me sugiere crearlo igualmente. Ah, vale, no lo detecta como error, sino como warning, qué curioso. Vale, con esto, altintro, estoy usando siempre para la autocorrección rápida. Me crea ya el método aquí. Y entonces aquí, de esta manera, lo que tengo es que puedo... Que con este método ya va a gestionar directamente el evento que se haga clic aquí. Esto es muy sencillo, pero como se comenta, no he recomendado. Y aquí está la documentación comentando que no se debe hacer. Ya había explicado un poco por qué. Vale. Bien, vamos a ello. Método un clic. Y simplemente le vamos a meter un pequeño toast aquí. Esto ya no me hace falta. Así que lo guardo. Y aquí, que tengo todo el lío, lo que voy a hacer es meter el toast. Y ya. Que ya bastante lío tiene el toast. Igual incluso era mejor el text. View. Y no el toast. Lo voy a hacer con solo el text. Sin leer de un getText y que ponga un... Mejor. Sí. Me parece más sencillo. Menos tema de contexto. Aunque sí que tiene en algún caso su complejidad. Voy a añadir un text view aquí. Voy a quitar esto. Sí que voy a usar una cadena igualmente. Este text view por aquí. Este text view. Esto para acá. Y estos dos elementos. Cadena vertical para tenerlo así más concentrado. No, en realidad no me gusta mucho porque luego me está dando la tabarra el teclado que no desaparece. Lo voy a mover todo para arriba. Pero bueno. Y con la cadena no me deja. Así que no. Lo voy a poner... Esto para acá. Este va a estar pegado aquí. Y pegado aquí. Y este botón va a estar pegado aquí. El botón lo voy a poner arriba con un pequeño margen simplemente. Y el text view pues a esta de algo así. Más o menos voy a limpiar un poquito el XML. De lo que acabo de hacer. Vale. Texto, botón. El text lo puedo dejar por defecto. Margin top 40 por poner algo redondo. De pes. El sesgo horizontal no me hace falta. Y el sesgo vertical pues 0,2. Mejor. Venga. Y esto queda más o menos así. Razonable. Lo tenemos. Ok. Y de hecho voy a copiar ya esto. Y lo voy a pegar en el layout reutilizado. Y aquí lo que voy a hacer es quitar el contexto porque ya no va a estar vinculado a una sola activity sino que lo uso en varios. Quito este comentario que no pinta nada. Y quito lo del método onclick. Y lo vamos a hacer de otra manera. Pero el resto sí que es algo que puedo utilizar. Vale. Ah, me sobra el texto del text view porque solo va a aparecer cuando escriba algo. Lo voy a dejar así para que se vea que hay un texto inicial. Y que luego lo que hacemos es sustituirlo. Y aquí. Vale. Bien. Venimos aquí. Ni método onclick. Y aquí en el método onclick lo que vamos a hacer es sí que vamos a acceder al texto. O entonces voy a tener que buscarlo y acceder. Para poder hacer un text view aquí. Bueno, realmente podría hacer un findViewById desde aquí. En este caso. Esto lo voy a hacer así porque aquí no lo... Porque para hacerlo distinto también. Yo puedo aclarar textViewTV igual a findViewById. El método es accesible porque sigo estando dentro de la clase. Este es un método de context, me parece. No, de Activity. Es directamente de la clase Activity. Busca, claro, buscamos una vista de la Activity. No simplemente el contexto. Y aquí r.id.textView. Uno de los problemas por los que se dejó de hacer el tema de los receptores de eventos es que, por ejemplo, desde aquí, yo puedo llamar a botones que he declarado, tengo ideas, que son de otra Activity. Y ahí es cuando la puedes liar. Botones que se llaman igual, en distintas Activity, y que le metes el receptor de eventos, está muy supeditado el contexto y es muy frágil. Y entonces eso es peligroso y puede generar problemas en tiempo de ejecución que además son muy difíciles de depurar. Por eso hacerlo así es una mala idea, pero es una buena forma de empezar a practicar. Y sobre todo, eso, se tiene que conocer porque hay mucho código que es así. FindViewById, botón... No, botón, no, que estoy haciendo nada. TextView. TextView. Vale, lo busco porque me hace falta y cuando hago onclick lo que voy a poner es cambiarle su contenido. SetText. Y le pongo pues HolaMundo hardcodeado. Vale, y así nos queda una versión más sencillita de esto. Vamos a ver si hay comentarios, los que puse aquí, que sean interesantes. Cambiando el texto, sí, esto sí, sí que me interesa. El método recibe esto. Bueno, esto lo puedo poner más bien aquí arriba, tendría más sentido. Vale. Eso, el método recibe como parámetro la vista, eso es importante. La view, la vista, vista, view, sobre la que se hizo clic. Las vistas, pues, lo que decíamos antes. No sé si lo comenté por algún lado. Todos los strings, no, esto es el tema de los strings, que también me queda aquí un problemilla, parece la tabulación. Esto ya lo copié. ¿Y dónde explicaba yo lo que eran todo vistas? ¿Ves? Se me van quedando cosas. En algún lado creo que lo escribí. Lo que era una vista. Lo podría poner por ahí. Pero bueno, vamos a hacer millas y luego ya si tal se arregla. Y, bueno, la gente que luego vea esto, sigo insistiendo en que sería interesante preguntar dudas para saber por dónde vais y poder mejorar los proyectos con correcciones sobre eso, aclarándolos. Vamos a ver. Bien, esto debería estar. Vamos a ir ejecutando para hacer una primera prueba. Y tendríamos la primera versión. Bien, como esto no he recomendado, aunque aquí empiezo por este, pero cronológicamente lo más antiguo sería el ejemplo 2. Lo que pasa es que, bueno, como en el ejemplo 2 ya nos metemos en el lío del listener, esto nos viene bien de introducción para conseguir hacer algo que funcione y poder empezar a toquetear botones. Vale, podría hacerlo, de hecho, podría haberlo hecho con contadores. Es que se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, hola mundo, venga. Luego ya haré un ejemplo con contadores o así, o no sé. O lo hacemos mejor ya cuando pasemos a Kotlin, que si no se nos alarga la cosa. Voy a ir trabajando en este mientras, porque aquí buscamos... Bueno, esto lo puedo dejar. En el otro lado también limpiaré un poco de código. Buscamos el objeto con el... Esto igual mejor aquí. Estos comentarios me sobran. Voy a poner un poco de espacio para hacerlo más legible. Y vamos a ver que todas maneras que funcione esto, pues perfecto. Hola mundo, ahí estamos. Lo básico está hecho ahí. La clase R contiene los identificadores autogenerados. Esto podría ponerlo en MainActivity directamente. MainActivity va a quedar... Sí que queda completita, pero bueno. Vale. Emulador... Bueno, sí, lo voy a dejar ahí. Y algo más que sea interesante por aquí, no. Vale, lo otro ya es el lío de los textos, que lo voy a dejar. Vale, vamos a la segunda. Vale, esto ya más o menos estaba comentado. Aquí sí que no hay mucha historia más que hacerlo. Lo único que no tendría por qué declarar ahí arriba. Vamos a hacerlo, venga. En la 2. ¿Qué hago aquí? Hago los FindViewById D, el botón, el audio realizado lo tengo. Tengo que buscar el botón igual. B, botón B, igual a FindViewById, R.ID.button. Y aquí ya lo de llamarlo es igual, ya puede ser... Espero que no sea problemático. B, este B.setOnClickListener. y en OnClickListener lo que hago es hacer un TextView que no he buscado, como estamos en el primer ejemplo, vamos a hacerlo estilo clásico Java, pues busco también el TextView tv igual a FindViewById r.id.TextView.icoma y lo mismo, cojo este TextView y le hago un SetText de, pues esto lo voy a copiar de aquí y acabamos antes, vale, o no, que realmente ya lo tenía medio feito, eh, que copié esto, no, eso lo amundo al final, ControlV y fuera, y me falta un paréntesis y ya estaría, no, o que estoy haciendo yo mal, no, algo me está fallando, ahí estoy tonto, me acabo de saltar aquí varios pasos, muy tranquilamente, aquí añado el Listener, y aquí es donde tengo que hacer un New objeto, y aquí es donde está el problema de la clase que yo, eh, ya me sugiere New ViewOnClickListener que sería, y abrir llave, que esto sería la clase anónima, pero bueno, como quiero forzar a crear la externa, mi, o custom, lo llame, OnClickListener, eh, y la C mayúscula, y mayúscula, paréntesis, vale, y creo esa clase, eh, vale, creo la clase externa, ok, y ahora lo que pasa es que para tenerlas juntas igual mejor lo meto en un subpaquete, nuevo, eh, package, ejemplo 02, eh, with, no, lo voy a llamar directamente, custom, Listener, vale, y este, y estas, y esto lo muevo para aquí, refactorizo, y ahí está todo, eh, no, me la ha liado, ¿qué ha pasado? eh, a ver, no sé si es porque hay un error aquí, voy a aprovechar para Alt, Intro, ya me implementa los métodos, el método OnClick, que me dice que es el que obliga a esta interfaz, que da la gracia un poco todo esto, vuelvo a arrasar esto para aquí, ya está aquí, no, esto es que no se ha actualizado, sí que está en el sitio, lo tengo dentro de, ejemplo 02, CustomListener, sí, está bien, esto es que no se ha refrescado esto de aquí, el proyecto, no sé si hay algún botón de refresco, vale, eh, bien, hago el NewConstualListener y aquí estaría todo, vamos a copiar simplemente lo que sean comentarios interesantes de aquí, eh, creación de la clase que implementa el Listener, y, vale, objeto, todo esto es interesante, no sé si es lo que se debe hacerlo así, ya qué tal, genera ficheros innecesariamente, lo que vemos aquí, generamos un fichero que sería, es muy absurdo tener un fichero específicamente solo para esto, eh, simplemente es importante comprenderlo para review a las clases anónimas, ejemplo 4, que va a ser ejemplo 4, correcto, se asigna un escuchador de tipo Con clickListener, objeto que contiene el método al que se llamará el evento, el pulsar el botón. De este modo el objeto tendrá un objeto listener, el botón tendrá un... sí, el método en click al que se llamará... vale, perfecto. Me vale, se asigna, esto es un poco redundante. Bueno, no, estamos indicando que se hace con un objeto anónimo, el consultor por defecto. Vale, me vengo al CustomListener y aquí lo que quiero es, en el onClick voy a tener lo mismo que tenía antes. El onClick no va a variar mucho, pero vamos a ver la problemática de tenerlo aquí. Si lo tengo aquí separado, el problema es que no puedo hacer un FindViewById, ya para empezar. Entonces sí que tenemos un problema que va a ser que voy a tener que generar, que pasarle una referencia al TextView. ¿Por qué? Porque FindViewById es un método de la Activity, como habíamos visto, y no estamos en la Activity. Entonces tengo que recibir un puntero, una referencia a ese objeto. Por lo tanto, voy a tener que modificar el constructor. Lo más fácil desde aquí, pues pasarle ese TextView. Ese TV de antes se lo paso aquí. Esto ya me detecta un error y me sugiere crear ese constructor. Y me crea el constructor con el TextView. Lo único que hago es asignarlo y tenerlo aquí como campo del Listener. Entonces voy a tener un TextView.tv, lo declaro aquí. Y aquí lo que hago es tv, o sea, this.tv igual a tv. Sí que tiene sentido dejarlo así, sin un setter, porque digamos que este constructor, vamos a entender que no tiene sentido sin recibir esto. Bueno, lo cual no es del todo cierto, porque realmente podríamos tener un comportamiento... Podríamos tener aquí algún tipo de comportamiento que no requiera el TextView. Pero bueno, no nos vamos a complicar ahora con eso. Con lo cual esto nada y ya está. Lo único que sí que hay que matizar es eso, lo de que estamos recibiendo ese parámetro. Vamos, vale. Estamos recibiendo eso en esto fuera. El Custom on Clicklisting está aquí. Voy a copiar este comentario. El constructor tiene que recibir las referencias a TextView y al EditText, no, al TextView, ya que pertenece la referencia a la Activity. Y necesitamos acceso al TextView para las acciones a realizar en el método On Click. Sí, correcto. Vale, y método de marras. Que salta ante eso, reciba la vista. Ah, lo llamé vista para que se entendiera mejor que lo de la V, quizás. Aunque esta vista, aquí no nos hace falta para nada porque no estamos modificando el propio botón. Es una cosa que se ve después. Entonces, esto sí que lo voy a quitar de esta versión. Botón Toast, cambiando el texto, eso ya está explicado. Aquí estaba, todos los elementos visuales, layout, se llaman vistas en la clase View. Esto lo voy a poner aquí donde comentaba antes View, recibe la vista. Vale, voy a poner aquí un comentario y lo voy a referir aquí abajo con así. Vale, que es lo que buscaba antes. Etv, vale, el método GetString no me importa ahora para no liarla. Método TextView Constructor y esto de aquí. La interfaz que implementa esto. Vale, entonces primer paso este y esto estaría. Voy a subir que funciona y tiro mi Yes, que luego los pruebo todos y ya de puro. Porque no creo que me dé tiempo a acabar con todo. Y luego si no lo termino en casa y ya está. Vale, versión 3. Lo mismo que teníamos, voy a copiar lo mismo que tenía aquí. Esta parte es idéntica. El onCreate es idéntico más bien. Esto sí. Y la única diferencia que va a haber es que en vez de crear esta clase fuera, que ahora lo que pasa es que al copiar y pegar me la ha importado automáticamente, cuidado, de la clase de ahí con ese nombre. No quiero esto. Quiero, de hecho no estaría de más llamarla distinta. Distinto, pero bueno. Aquí el problema es que la tenga pública. ¿Cómo es que en el otro lado no me dio error ahora que lo pienso? Esto debería quitarle el public para que perteneciera solo al paquete. Para bien, pero voy a probar a hacerlo aquí y a ver si este constructor no existe. Si le doy al tintero, no, me la importa automáticamente en lugar de crearla. Y lo que quiero es que me la cree ahí. Para hacerlo voy a hacer un momento lo que decía. Quito el public de aquí. Me vengo para aquí. A ver si ahora me lo permite. Ahora me da elegir importarla o crearla. Y la voy a crear como clase interna. Y ahora ya la tengo aquí. Y voy a volver a poner el public aquí porque tengo curiosidad de cómo es que esto no choca. Y no da error. Eso me ha llamado la atención. Lo tendría que corregir en el otro lado. No sé si aquí puedo abrir pestañas. Sí, puedo abrir pestañas anteriores. Pero aquí lo voy a cambiar de todas maneras. El ejemplo 2... No, el custom on click list lo tengo aquí. Voy a quitar este public de aquí. Constructor no sé. No sé si puede. No sé el público. Ya jugaré con ello luego. Vale. Custom on click listener. Y entonces ahora tendría lo mismo pero lo haría en una clase interna. Ventaja de eso. Ya no tengo que pasar el constructor. Ya no tengo que pasarle el text views porque lo puedo buscar directamente aquí dentro porque tengo visibilidad a los métodos de la clase externa. Entonces lo puedo, ahora sí que lo puedo buscar aquí y puedo implementar igualmente el método y esto, el resto, voy a copiar lo que tenía aquí. Estoy en la D, en la 3 y básicamente esto es... No, no arreglo demasiado. Aquí el set text con, de nuevo, hola mundo, tv set text y el problema... No, me estoy adelantando otra vez. Me olvidé de un click. Tengo que copiarle un click entero. Esto de aquí. Evidentemente me está pidiendo, me está dando el error porque no tengo implementado el método. Y el método que necesito es el método on click. Que ahora me falta la llave que lo cierra porque solo copio la parte de arriba. Y quiero este comentario también de aquí. Vale. Ahora ya estoy tirando. Ya lo voy a dejar aquí y luego lo termino yo. Pa, 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 pa. Bueno, va a quedar así y luego reviso. Clase interna, inner class. Igual que la diferencia principal aquí es eso. Que aquí ya no... Que ahora ya no tengo que pasar, no tengo que tener un constructor. Vale, es un poco una variante de lo de antes. Nada. Voy a subir esto. Y... Y luego ya lo completo yo. Terminal. Voy a un terminal de bash mejor. Me vengo a pa, aquí. La de eventos intro. Bien. La de eventos intro. Vale. Y ahora tendría que hacer un git init, aquí. Que esta es nueva. Un git add. No, git remote. Añado este remoto. Hago... No lo hice bien. Me olvido de ponerle el nombre. Como origin add. Vale, hago un git pull porque ya lo inicialicé allí y creé el readme. Y el problema es que ahora lo he liado porque lo inicialicé como master. Pero bueno, subo, subo solo main y ya está. Un click information from the current band. Me tengo que dejar de hacerlo, de crear el readme. Vamos a ver. Eh... Quiero subir master. Quiero main. El problema es que no me ha cogido el readme. Lo creo luego y subo solo master. No, porque master ya la tengo. Lo voy a hacer limpio de nuevo. Para no complicarme ahora. Eh... Y la voy a eliminar y crearlo de nuevo. Debo probar a hacer esto bien. Eh... Vale. Nuevo repositorio. Publico sin nada. Ya le añadiré luego un readme. Y ahora sí. Eh... Voy a... Y por si acaso voy a cargarme. Voy a crear el repo de nuevo. Ya no estoy en un repo. Y hago una clave de git init. Copio esto de aquí. Añado todo. Tengo que revisar lo del fin de línea. Cuál es la mejor configuración. Git commit. Y un m. Le voy a poner work in progress. Y... Git push. Y la primera vez. U origin. Master. Y ya voy a subir master. Y ya está. Vale. Este de aquí queda subido. Bien. Y nada. Y lo dejo ahí. Eh... Lo completaré. Y mañana. Y ya mando un mensaje. Avisando todo esto. Y poniendo al día. Y bueno. Y ya comento ahí lo que sea. Y... Listo. Mándalo. Gracias.